Muy buenas amigos, bienvenidos un día más al canal, que tal estáis? Y aquí estamos en la revancha del Discard Channel que estamos haciendo con Secarden Que está por aquí detrás, muy buena Secarden, bienvenido Hola, hola more, muchas gracias por esta invitación a tu canal Vamos a ver que nos depara este Discard Challenge, no? Bueno, si quieren saber que pasó en la ida, digamos, no? En la ida, está en mi canal, así que vayan para allá Correcto, eso iba a decir De todas maneras, lo tenéis aquí debajo en la descripción El canal de Secarden y el vídeo que hemos grabado anteriormente En el que ha habido sorpresas y ha estado muy gracioso Porque creo que es el primero que se hace de pro Y si nos estamos equivocando, dejárnoslo en los comentarios y tal Pero yo no he visto ninguno en el que se haya hecho todavía esto Porque es mucho más difícil que hacerse en el FIFA Que esto es lo que normalmente se hace en el FIFA Así que aquí el jugador que se vaya, difícilmente va a volver Difícilmente va a volver Así que bueno, pues empezamos Antes he empezado yo, así que ahora Secarden Tengo... Tiene la palabra Tengo la potestad de botar a un jugador de primeras A ver Vamos Vamos Estoy nervioso Delantero centro Tu jugador está en el delantero centro Y sin cambios ni nada, ni siquiera me lo preguntes Expúlsalo y ya está Expulsado Sus deseos son ordres Se va L Serinelli Italiano Vamos, este turno muere, dale Qué lástima Qué lástima Bueno, empezamos Empezamos fuerte Venga, vamos a empezar por el central izquierdo Y no se cambia tampoco Fuera directamente Fuera Fuera Directamente fuera Chao, Bargliati Qué mierda se ve Bargliati, chao A ver, Re-Bargliati se llama Re-Bargliati Re-Bargliati, madre mía Madre mía Dos italianos tienen pinta que se han ido dos italianos Exactamente A ver Tu turno Mi turno Tu jugador está en la portería Está en la portería Yo sé que está ahí Estamos Acabamos de empezar hace poco Estamos a tiempo de ir cambiando Y todas estas cosas ¿Vale? Estamos a tiempo ¿Qué te diré, amor? Yo pienso que la portería es un lugar muy importante El juego, en fútbol, en la vida real, tanto como en la virtual Así que se me va a ser jugador de la portería Bueno, pues... Pede Facio Otro italiano Pues nada Un saludo y hasta la siguiente Vaya, pues... Bueno, 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 bueno Venga, vamos a coger el centrocampista Derecho ¿No quieres cambiarlo? No Para nada Por si no, por la hora No No lo cambias Por cierto No hemos dicho Se me ha olvidado decirlo ¿Qué jugadores tienes tú ahora? Ah, claro A ver, yo tengo a Edin Seco Y a Edin Seco A Spilicueta Y a Spilicueta Dos buenos jugadores Yo sigo teniendo A Fábregas Y A Diego Costa Guau, Diego Costa Quiero primerito votar a ese Diego Costa Quiero votar ¿Cómo me has dicho? Mediocampista derecho, ¿no? Mediocampista derecho Se va Ambuero Ambuero No me has dado la opción de cambiarlo Sí te la vi Sí te la vi Sí te la vi Sí, sí me la he dado Pues nada, ya no me acuerdo Venga, vamos Vamos Te toca Sí, me toca Extremo derecho Ahí está Ahí está Y sin reembolso ni recambio Nada Extremo derecho Y me quedo firme Ahí está Pues se va R Nacimiento Grandísimo brasileño Nacimiento Grandísimo central brasileño Es una lástima Bueno, pues Venga Me toca Me toca Centrocampista izquierdo ¿Me quieres cambiarlo? Mirad En serio Confía en mí esta vez Cámbialo Venga, voy a cambiar Te voy a hacer caso Venga Voy a cambiar Lateral izquierdo Chao Gordillo Se fue Gordillo Mal cambio, mal cambio No ha salido muy bien El cambio que digamos A ver Me toca a mí Extremo izquierdo Ya se fue toda esa línea delantera Ya Extremo izquierdo No quieres cambiar, ¿no? Con tus palabras van ahí Hasta siempre, ¿no? Pues me temo que no Extremo izquierdo Chao Bueno, pues Adiós al iraní Amadim Nihat Lo has pronunciado muy bien Lo has pronunciado muy bien Venga Adiós Adem Minká Venga Buen jugador, ¿eh? Buen jugador, ¿eh? Buen jugador, por cierto Totalmente probado Buen jugador, mejor persona Bueno, pues se me ha ido a la delantera Así que Para no quedarlo solo Te voy a elegir al delantero centro Uy Chao, Armando Huila Este sí lo conozco en la línea ecuatoriana Chao Chao, chao Venga, hasta luego Hasta luego Me toca a mí Lateral izquierdo Ese te queda Lo tienes, ¿verdad? Lateral izquierdo ¿Estás? O sea 100% seguro No quieres cambiar Igual que yo he cambiado antes ¿Estás seguro que no quieres cambiar? No No quiero cambiar Quizás después lo cambie un Después Pero ahora no Lateral izquierdo ¿Estás seguro De que no quieres cambiar? 100% seguro Que en esta ocasión No quiero cambiar Lateral izquierdo O sea Vamos a ver Yo he cambiado antes Y por desgracia He fallado Pero 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 Claro Pero puedo cambiarlo después No hay problema Lateral O sea De momento no quieres cambiar, ¿no? No, no quiero cambiar 100% convencido De que no quieres cambiar, ¿no? 110, 500 10 mil Igual que un millón De 10 mil por ciento Que no quiero cambiar Tienes la última oportunidad Para cambiarlo La última No quiero cambiarlo Lateral izquierdo Vamos Ya es Echalo ¿Quién es? Francesc Fabregas Bien Chao, chao Fabregas Chao Vamos Vamos Bueno Bueno Se pone interesante el tema Se pone interesante Se pone interesante Faltan 6 jugadores Tú tienes todavía Tus dos intactos Así es Y Veme comentando ¿Qué es lo que te falta? Los dos extremos El medio centro El medio centro Centro El medio centro izquierdo El centro defensor Derecho Lateral derecho Y el portero Portero Fuera Sobras en esa alineación Portero Sobras en esa alineación Venga Este es alguien gordo Sácale Sácale de ahí De esa alineación Podemos conversar un ratito No, 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 no No hay que comercializar Ni hay que Fuera Tratar de comercializar 1000 por 1000 1000 por 100% Todo Fuera El máximo infinito por ciento Fuera Chao, seco Vamooos 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 Como portero no estaría mal Como portero no estaría mal Pero fuera Jajajaja Que mierda Que te hace falta Que te hace falta a ti Que yo adivine A ver cuéntame Me faltan Los tres centrocampistas Los dos centrales Y el lateral derecho Pues a ver Vamos a comenzar a mochar Centrocampo El medio campo Mediocampista izquierdo Vale Porque Porque tanto silencio more No, por nada Mediocampista izquierdo Mediocampista izquierdo No quieres que lo cambie De nada, ¿no? Mone, ¿qué ha pasado, Mone? Podemos, podemos debatir Vale Venga, vamos a debatir Vamos a debatir Tú estás convencido, ¿no? Pues sí Sabes que si Que si aciertas Has ganado Obviamente Vale Y no quieres cambiar Lo voy a pensar Espérate A ver Vamos a cambiar Al mediocampista derecho Entonces Vamos allá More Porque ese silencio more ¿Qué pasó, More? Mediocampista derecho Y no hay vuelta atrás Mediocampista derecho Sácalo ya Sácalo Dime el nombre Y sácalo No hay vuelta atrás Estás seguro, ¿no? Ya, ya Es que ya Ya no puedo cambiar más O sea Que estás Estás O sea Estás de acuerdo Con tu cambio Exactamente Mediocampista derecho No quieres O sea Te dejo todavía La otra opción De volver A cambiar No, yo me temo Que esta vez No voy a cambiar Me quedo en el mediocampista Derecho ¿Quién es? Ya, bótalo ¡Bótalo! Pero ¿por qué no te he dicho Que sí al otro, tío? De verdad ¿Quién es? Diego Costa, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Se me quedó con mi Apejador A la filicueta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y sabes qué? ¿Sabes algo? ¿Te conectiste a cambiar? O sea ¿No has cambiado? ¿Te conectas? En todo eso Y te pones a cambiar Y justo al que es ¡No me lo puedo creer! ¿Ya lo vendiste? ¡No! ¡Todavía no! ¡Véndelo! ¡Pues véndelo! ¿Quieres creer? ¡No me lo puedo creer! De verdad Que no me lo puedo creer, tío ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero por qué no he dicho que sí? ¿Por qué? ¿Eh? Te he dicho Venga, cambia Venga, cambia ¡Qué tonto soy! De verdad ¡Ja, ja, ja! De verdad Me merezco Todo lo que queráis que me digáis malo En los comentarios Porque es que soy inútil Soy un estúpido, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Qué tonto soy, tío! ¡Ja, ja, ja! Y se lo he dicho una vez Cuando me ha dicho que no ¡Ay, qué pena! Pues te vas ¡No! Le digo que venga Que cambia, que cambia, que cambia Y va y cambia Y justo a Diego Costa ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Fue a Diego Costa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sabes! Ya, dime que ya lo vendiste Sí, sí, está vendido Está vendido Y ahora te cuento yo algo ¿Te acuerdas cuando te dice cambiar de jugador? Estaba en el medio centro izquierdo Estaba en el medio centro izquierdo A fila y cuesta ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser verdad, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! Al único que voy a decidir Cambiarlo ¡Venga, tío! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! ¡Vamos! Salió muy bueno esta ¡Ah! Salió muy bueno este Discord Challenge ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Chao, Diego Costa! ¡Chao! ¡Bye, bye, Diego Costa! Bueno, amigos Pues Ya habéis visto Lo gilipollas que soy A veces O sea La he liado yo Todo solito la he liado yo Yo la he liado solito Había elegido bien He cambiado Él había elegido mal Y le he hecho cambiar Y ha elegido bien Y me ha hecho perder Así que Nada Muy bien Me ha gustado mucho Y me he divertido muchísimo Espero que vosotros también Lo hayáis pasado genial Y si queréis más Discard Channel Tenéis que dejar Un buen like Tanto en este vídeo Como en el primero Que está en el canal De Sekarren Aquí abajo en la descripción Está tanto su canal Como el primer vídeo Y Nada Espero que os guste Dejar un buen like Suscribiros Si no lo estáis Y nada Se carguen Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias a ti Muchas gracias a ti Por la invitación Una vez más a tu canal Estuvo muy divertido Este Discard Challenge Muy pero muy Misterioso Cambiando de lugar Cambiando de decisiones Y al final He sido yo el vencedor En este Discard Challenge He ganado de visita No voy a spoilear Lo que pasó En la ida Tienes que ir a verlo Tienes que ir a verlo Y nada Pues me despido Ya saben Suscribanse al canal De More Muy buenos vídeos De Pro Evolution Soccer Juega muy bien Etcétera Etcétera Yo me despido Un gusto con todos Ustedes Chao Yo todavía me estoy Me estoy Golpeando la cabeza Contra la mesa Así que Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao amigos